¡Suscríbete! 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 Capito, sí que la encesta ¡Mía Califa, esa es la respuesta! Yo soy Mía Califa, la puta Más carama, no porque tocar me cuesta ¿Entonces qué es lo que predice? Viene ahorita, creo que no es feliz ¡No seas peí! ¡Déjame, responden al anterior! No eres tan freestyle como dicen ¡Eh! ¿Qué pasa dentro de una? ¡Entre no verdados Ethereum! ¡Eh! Te veo como un salcote, es Everest ¡Bum! ¡CANCO A SACO! ¡CANCO A SACO! Por mí me dice la huevana No tiene charmote, me sueltan las preparadas Monos, sueltos para defatas Tienes mucha actitud Si no te respondí es porque terminaste tú Obvio, obvio, mi que obvio Teniste cuenta que estás para la ta-ut Acá yo soy Kri-Ring o Yancha matando a Majin Pero tranquilo, Rochi ¿Qué había pasado? Te pone una lencería y así dice que contigo había entrenado Me pongo encima de la tortuga y voy para todos lados No me hagas que saque mi ki porque me saco el polo y me siento hinchado Yo soy Kri-Ring pero no me dice nada donde estás callado Ey, happy ¿Quién sería yo Kri-Ring en parties? Yo te partí Esta mierda sí me hace happy Pero después de esta batalla si quieres tomar un trago humano Yo me convierto en un subaltarín Fantástico, jurado, ya no hay réplica Una, tres, dos, uno ¡Cabó!